Haber intentado un paso rápido, de corto, tuve la oportunidad de los dos de salir campeón, esa es la oportunidad, los dos equipos salen campeón, pero obviamente el club de mis amores es de mi corazón, son los Pumas de toda la vida, entonces bueno, parte de las circunstancias también, al final siempre te llevan a seguir apoyando o llevando, o teniéndole más cariño a a una institución que a otra, entonces para dónde, perdón, ojo, ojo, que no quiere decir que en América no le tenga cariño, o sea, lo quita un cariño también, no, la exigencia es en los dos, en los dos, en los dos, porque en este partido va más allá de tres puntos, es un partido de orgullo, es un partido como bien dices, desde las fuerzas básicas, la rivalidad existe, desde que tienes la categoría más chica de los Pumas, me parece que son los 10, 12 años, destruirla en América también, cuando yo me hiciera, y ya te enfrentabas a esa edad con uno o con el otro, y la rivalidad, entonces en los dos lados, a mí me tocó vivirla desde fuerzas básicas en Pumas, y luego en el primer equipo también, y luego me tocó vivirla también del otro lado, y es exactamente lo mismo en su partido, que estoy sincero, hay más rivalidad, hay más fuerza, y más precio, más compromiso por ganar a los Pumas, que el propio América Chivas, totalmente para los dos, pero bueno, supongamos que el clásico más importante es el América Chivas, dentro del América, dentro de esa institución, el América, el América Pumas, les importa mucho más, claro que les importa el América Chivas, pero el América Pumas, tiene cosas totalmente diferentes, porque es una rivalidad, y te lo voy a repetir desde fuerzas básicas, y desde muchos, muchos años, no quiere decir que el clásico, el América Chivas no es importante para la institución, al contrario, me parece que también es muy importante, y es a nivel nacional, pero en la capital, el América Pumas, es impresionante para los dos equipos.